¡Buenas! ¿Cómo andamos? Llegué ahí cuando estabas tirando un montón de rosas y flores y jazmines y todo. Viste, te estaba presentando. ¿Cómo estás, Nico? Bien, Vox. Bien, acá, relax, modo relax en el sillón para la entrevista, acomodándome. Así que, bien. Acomodate tranquila, mientras acomodás, yo te doy la bienvenida a Dejaú y te doy la bienvenida a Rosario. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta Rosario. Es una ciudad que amo y que el año pasado estuve mucho por allá, viajando. Calculo que algo habrás escuchado mientras te esperaba y decía que sos una joven promesa de la música. Y que está bueno cruzarse con artistas como vos cuando le ponen mucho corazón a lo que hacen y que se nota que lo hacen con corazón. Yo soy un poco más del palo del rock and roll, algo habrás visto, algo sabrás, pero tu tercer disco me partió la cabeza literal. Bueno, muchas gracias, para mí es una alegría y todo lo que decís, estoy con filtros, ¿no? Ajá. No, bueno, te decía que para mí es una alegría enorme todo lo que vos me decís. Y bueno, nada, que destaque es esto de la nueva generación, ¿no? De la música, que a veces yo siento que pasa un poco como desapercibida, que no se destaca tanto que está esta nueva generación de la música popular argentina que la rema y que le pone el corazón y el coraje y todo para justamente poder mostrar sus producciones. Así que, bueno, nada, ya sea, digo, en el ámbito del folclore, del tango, del rock, de lo que sea, hay una nueva generación la cual necesita estar siendo visualizada. Sabés que hace poquito hablaba con Teresa Parodi y le decía justamente que ella había sido quizás un poco un ejemplo a seguir o alguien, algún referente para una generación que fue bisagra, se le nombré tres personas, y ella me dice, sí, y dice, pero esas tres personas que vos me nombrás tuvieron una espalda importante con una discográfica. Hay un montón de artistas atrás que la están haciendo por otro lado y que también están siendo bisagra en el folclore. Me dice, vos te imaginas la cantidad de artistas que hay. Bueno, y entre esos artistas yo me crucé con vos. Qué bueno, qué bueno. Sí, es así, es así, los famosos artistas independientes, ¿no? A quienes nos cuesta muchísimo más. El doble. El doble. Vivir de la música. El doble. Ro, vamos a arrancar por algo fácil, que te calculo que si te rompen las pelotas me decís, loco, la verdad que está todo bien, pero ya me lo preguntaron tanto que googlealo. Me llama la atención el gitana. ¿Por qué gitana? Sí, no, no, todos me preguntan lo mismo, así que no me molesta. Gitana porque nada, de parte de mi viejo hay sangre gitana de mi bisabuela, y bueno, nada, es la sangre de la familia, por eso. Bien, bien, bien. Sos de familia de artistas, venís un poco con el oído afinado por el lado del tango, tenés que tener una cabeza impresionante para tocar el bandoneón, que ya me vas a contar cómo es eso, pero no te voy a preguntar por la influencia musical en tu casa, como suelo preguntar actualmente porque más o menos ya se sabe, yo quiero saber cuáles fueron los primeros discos que vos escuchaste en tu adolescencia, cuando empezaste a salir sola, que te relacionaste, y decís yo, mayormente siempre viene algún primo mayor que te trae una cosa diferente, o algún amigo, ¿por dónde ibas? Escuchabas mucho en la adolescencia, un disco que escuchabas mucho era el de Belinda, no sé si la conocés. Sí, sí, la conocés. Y era muy fanática de Belinda. Belinda y Miranda, ¿viste? Así como de los primeros discos que escuché. Hablando de discos en cuanto a disco, ¿eh? Porque yo siempre escuché muchas músicas, y aclaro, a discos físicos, porque no tenía muchos discos físicos de todos los artistas. Después se escucha mucho, bueno, por la radio, por internet, en mi caso, que ya nací con internet, digamos. Valorendo. Bueno, por eso, dos primeros discos que yo recuerdo haber tenido físicos y escuchar. Bien. Vos sabés que estuve escuchando un poco la discografía, yo no puedo creer que vos con 20 años tienes tres discos, impresionante. Y escuchaba un poco el segundo, que me pareció, me dio la sensación como que había un canto de querer decir un montón de enojo, me dio esa sensación en tu segundo disco, como que había un montón de cosas por expresar, por decir. Y en este tercero me dio la sensación de que rompiste absolutamente todos los esquemas del folclore y del tango habidos y por haber. Hiciste fusiones que no me imaginé en mi vida poder haber escuchado, y quiero que me cuentes ese quiebre de este segundo a este tercer disco. Bueno, yo creo que un artista pasa por muchos procesos, el artista como artista y el artista como persona, y que en esos procesos se empiezan a encontrar búsquedas que están muy copadas. En cuanto a Convicción, que es mi segundo disco, yo fui a grabar y a producir con la idea de que sea un disco con mucha fuerza, justamente lo que vos decías recién. Y es un disco que si lo escuchás, tiene como una fusión, si se quiere, con el sonido rockero, hay mucho de esa instrumentación media rockera. Y en el tercero, nada, producimos este disco con Leandro Marquesano, que es un tremendo músico y tremendo productor. Y bueno, nada, juntos craneamos, creo yo que en el proceso se fue dando esta onda de fusionar el folclore con los sonidos urbanos, nos pareció copado, nos pareció que también es lo vigente hoy, y acá yo hago mi aporte, lo que yo pensé. Hoy los pibes están mucho con el trap, están mucho con esos sonidos, y no están nada con el folclore. Entonces, desde mi lugar de joven y de joven artista, me parecía que por ahí un gancho para ellos era esto, ¿no? El inyectar, digamos, música urbana en el folclore. ¿Y qué es lo que iban a escuchar ellos? La música urbana. Pero de repente iban a estar escuchando también una chacarera, por ejemplo. Por suerte no estaba equivocada y eso sucedió, y por ejemplo en La Voz del Pueblo, que es un aire de chacarera, no sé si escuchaste ese tema, la base es toda de trap, pero es una chacarera, y un montón de pibes 15, 16, 20, escucharon ese tema y flashearon. Entonces dije, bueno, está logrado, pasó lo mismo con todos los temas del disco, y creo que, bueno, nada, que se cumplió ahí el objetivo al que yo quería llegar, más allá que recontra disfruté el descubrir nuevos sonidos con este disco también, porque yo descubrí mucho, aprendí mucho, también pasó lo que yo tenía ganas de que pase, que es que se renueve o que se sume público al folclore. ¿Cómo fue la lección de Mary para que te acompañe? ¿Cómo llegaste a decir, bueno, es ella? Nos presentó un productor, y cuando la escuché me voló la cabeza, lo que rapea, trapea, esa chica es una locura, hoy somos muy amigas, estamos ahí también pensando en algún otro tema juntas, de su autoría, así que, bueno, nada, nos conocimos a través de un productor, y ahí pegamos muy buena onda y surgió este dueto. Sos una persona muy comprometida también con el tema de los derechos de la mujer, con este cambio generacional de cabeza, de pensamiento y de todas las cosas, bueno, tenés todo el empuje, sos muy jovencita y la cabeza de la gente, y sobre todo de los varones, va cambiando de a poco, gracias a Dios, ¿cómo lo venís viviendo vos desde arriba del escenario? Porque calculo que habrás sufrido alguna discriminación en algún momento, por decir una, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo se viene viviendo todo esto del cambio, sobre todo arriba de los escenarios? Mirá, la verdad es que a mí como mujer y como artista me ha tocado vivir situaciones asquerosas, arriba del escenario, dentro de un estudio, abajo del escenario, y se vive, las viví mal, las viví feo, hay veces que a uno hasta le da miedo entrar a un lugar donde en teoría tendría que ser de disfrute, como es un estudio de grabación, ¿no? Sí. Y digo, y esto tiene que ver con el machismo, tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con los acosadores, con los abusadores, y esta misma sociedad es la sociedad que dice que una mujer no corta los mismos tickets que un hombre, por eso no hay la misma cantidad de mujeres arriba de un escenario que de hombres, y la verdad, Nico, diciéndolo en criollo, una se tiene que fumar tantas forreadas, tantas boludeces, tantas cosas que una no debería fumarse, y es indignante, entonces yo creo que la lucha feminista de hace años y de hoy cada vez está con más fuerza, con más convicciones, con más coraje, y cada vez está más hinchada a los ovarios, porque también sucede, o por lo menos a mí me pasa, de sentir que está la lucha, que somos muchas y que vamos para adelante, pero que sigue la sociedad sin reconocernos en varias cuestiones, en varios aspectos, entonces eso en vez de tirarnos para atrás nos potencia y nos da más ganas de luchar, porque también nos damos cuenta que somos nosotras solas, no somos nosotras y el Estado, no somos nosotras y las leyes, somos nosotras, entonces ahí está la cuestión de, bueno, de derribar el machismo, es una frase que, el patriarcado, es una frase que se escucha mucho, pero que realmente es así, y que yo comulgo mucho con ese pensamiento. Bien, te saco un poco del tema, te llevo para otro lado, tuviste, calculo, que el privilegio, ¿no?, de grabar en castellano un tema del año 1939, calculo que sabes de qué te estoy hablando, la verdad que quiero saber un poco cómo fuiste seleccionada, cómo te llevó la propuesta de grabar, está en fruit de esta bellísima mujer, cómo fue tu experiencia, ¿no?, la verdad que escuché la versión y es bellísima. Sí, bueno, esto, que por ahí estaba Silvita Majul conectada, no sé si sigue conectada, me hace la propuesta Silvia, y fue una mañana después de yo estar viendo la noche anterior la tele y ver cómo destruían la Casa Blanca, y dije, guau, esto es histórico, y bueno, y esa noche yo, nada, había sentido mucha impotencia, por el caso de George Floyd, y justo al día siguiente me escribe Silvia Majul, yo le cuento, me escribió ella temprano, yo le respondí tarde, le digo, disculpágame recién te conté esto, es que anoche me quedé hasta tarde, le conté todo esto que te estoy contando a vos, y bueno, ahí ella me dijo, vos tendrías que grabar este tema, yo no lo conocía, escuché las versiones, algunas versiones, porque hay algunas, y me puse a llorar sin entender inglés, y ahí traduje la canción, y me puse a llorar peor, porque realmente, antes hablábamos del feminismo, ahora hablamos del racismo, pero es inentendible que a esta altura de la vida de los seres humanos en el mundo sigan pasando atrocidades como estas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el racismo? ¿Por qué los femicidios? Entonces, bueno, nada, así llegó la propuesta de Strange Truth. Aparte de la cantidad de años, ¿no? Que pasaron desde que se escribió el tema hasta la fecha, sigue estando, pareciera que todo igual. Totalmente, totalmente, bueno, eso mismo, eso mismo, me pasaba Nico, y lo hablaba el otro día con un periodista, con canción para un niño en la calle, ¿hace cuánto se ha escrito esa canción? Y sigue teniendo vigencia. Y digo, bueno, eso es culpa nuestra, la verdad, es culpa nuestra también como sociedad, del Estado ni que hablar, ¿o no? Del Estado ni que hablar, es culpa nuestra también. No nos vayamos tan lejos, ni tan cerca tampoco, que Cambalache, es un tango que cuenta unas desgracias tremendas, hoy por hoy, sigue siendo una vigencia en el estilo de vida, por lo menos mínimamente en Argentina, es preocupante, ni siquiera te digo que es alarmante, es preocupante, que nosotros estemos acostumbrados a vivir así, es preocupante, pero es preocupante como sociedad misma, por lo menos para mí, que me hago cargo de lo que estoy diciendo, es preocupante que nos acostumbramos a vivir así, que el que no llora no mama, que acá, viste, es preocupante. Totalmente. Quiero hablar de coraje, fuerte el nombre, fuerte la tapa, qué buen efecto que tiene, ese bandoneón significa algo muy importante que calculó para vos, ya vamos a tocar el tema del bandoneón, lo voy a seguir estirando, quiero hablar un poco sobre la lista, cómo la fueron conformando, quién eligió la lista de temas, cómo iba coordinada. Mirá, bueno, respecto al repertorio del disco, son un 90% de canciones escritas especialmente para coraje, y un 10 restante, que son canciones del cancionero popular argentino, y respecto al orden de los temas, que me parece que es lo que me estás preguntando vos, lo fui seleccionando yo, como me parecía que estaba bueno dejar el mensaje, en cuanto a la energía musical, siempre cuando elijo los temas, el orden de los temas en un disco, me fijo mucho en que haya curvas energéticas, y que quizás no pegar, viste, dos temas de la misma energía musical, uno atrás del otro, porque creo que eso también hace muy agradable la escucha para el oyente, digo, todos los temas pueden estar buenos o no, y pueden tener todos un mensaje copado, pero si no se lo engancha desde la energía al oyente, y si hace algo llevadero, quizás no se escuche el disco entero. ¿Cuál es el primer tema? ¿Con cuál abre el disco? Chaya de la Revolución. Y hay una frase muy particular que tiene ese tema cuando abre el disco, que calculo que fue inconsciente, por lo menos calculo yo, y que a mí me abrió un panorama diferente cuando lo escuché, cuando dice Soy la luz que rompe las cadenas, dije, este disco trae un mensaje importante atrás. O sea, que la primera frase de un estribillo me venga a plantear que es la luz que abre las cadenas, ver esa tapa, ver el nombre, dije, acá hay un mensaje importante que se está queriendo decir. ¿Fue pensado o salió? No, todo en este disco está muy pensado, para que tenga un hilo conductor, todo, y al mismo tiempo, nada, ser consecuentes, ¿no? Con el mensaje que yo doy en una entrevista como esta, por ejemplo, y que quien escuche el disco entienda de lo que yo estoy hablando. Y lo mismo, si alguien escucha el disco y después ve una entrevista, que entienda que yo lo que canto lo pienso, y bueno, por eso, sí, esa frase realmente es muy linda. es muy linda, es muy fuerte, es muy esperanzadora, incluso hasta te intriga saber qué viene después, ¿no? Qué bueno, qué bueno, sí, sí, qué lindo. Desglosando un poco el disco, lo cerrás bien arriba, y sin tocar tanto los temas, quiero saber por qué le pusiste coraje, si bien tengo una idea, y sé que sos una mujer corajuda, y que todas las mujeres hoy por hoy son mujeres con mucho coraje para plantarse en la calle, para caminar por la calle, para hacer lo que tienen que hacer, tenés que tener un coraje bárbaro, si bien más lejos, anoche quisieron secuestrar por trata a una chica acá en Rosario arriba de un taxi y demás, calculo que viene un poco por ahí, pero quiero que me lo cuentes vos. Básicamente es el coraje de decir las cosas que en una sociedad están invisibilizadas, desde el feminismo, desde la desigualdad, desde donde quieras verlo, pero coraje por eso, porque siento que como artista, por más que no tenga una enorme y grandísima exposición, sí la hay, este momento de charla entre los dos y los demás momentos de entrevista en el proceso de lanzamiento de coraje y en otras oportunidades me hacen tener un espacio de expresión y donde yo creo que, bueno, que me parece interesante dejar un mensaje con el cual concientizar, con el cual repensarnos, poder modificar algo de nosotros o algo en la sociedad y por eso coraje, porque me parece que, bueno, que hay que tener coraje para decir cosas fuertes como las que dice este disco. Bien, no lo voy a hacer esperar más el bandoneón, te acompaña desde muy chiquita, siempre me intrigó mucho cómo se toca un bandoneón, calculo que puedo hacer cualquier cosa y si yo tengo un bandoneón en las manos, mira, puedo hacer cualquier cosa, déjenmelo tocarlo, ¿cómo aprendiste? ¿Quién te inculcó? ¿Cómo llegaste a elegir el bandoneón como un compañero de vida? Calculo que es algo así. Sí, no sé, llego simplemente para mi cumple de ocho pedí un bandoneón de regalo, mis viejos se quedaron como de cara porque porque un bandoneón no sé, un kelelito, una guitarra, algo más barato, y bueno, digo, no sé cómo porque en casa no había ningún bandoneonista, no había un bandoneón, pero lo que sí había mucho era música popular argentina, por ende, si te digo, quizás de escuchar tanto tango, tanto folclore, el sonido de algún tango, de alguna samba, me cautivó en cuanto al fuelle, y a los ocho nada, lo pedí de regalo, después de insistir me lo regalaron, empecé a estudiar con Eleonora Ferreira, que es una bestia, increíble maestra de bandoneón, y estudié durante un año y después dejé de cantar tango, dejé de tocar el bandoneón, porque en el colegio había un rechazo hacia el tango, hacia el folclore, hacia la música popular argentina, porque lo que se escuchaba era reggaetón, era pop, era, bueno, todo eso, y bueno, nada, y dejé, y la verdad es que dejé porque yo no me sentía parte del círculo de mis amigos, de mis compañeros, te estoy hablando, ponele cuarto, quinto grado, viste, de primaria, y bueno, decidí armar una banda de rock pop, que estuvo buena la experiencia, quizás, si la situación del colegio no se daba y mis compañeros estaban re con el tango y re con el folclore, yo no hubiese cambiado de género, y bueno, pero cuestión sucedió, cambié de género, la banda se llamó fuera de serie, hacíamos rock pop, hacíamos canciones propias, y bueno, increíble, pero cierto, cuando empecé a hacer esa música, todos mis compañeros me iban a ver cantar, y estaba todo genial, y bueno, y es el día de hoy que yo digo, fuerte, ¿no? Qué fuerte que los más chiquitos vean nuestra música, nuestra cultura, nuestras raíces como una porquería, como música de viejos, música fea, como que vean un gaucho y se rían, vean un compadrito y se rían, y bueno, y es fuerte la verdad, y bueno, y me fui por los rumbos del pop, después obviamente por decantación, eso no fue ni para un lado ni para el otro, llegamos a grabar un disco que está editado físico, y nos separamos, y volví a la música que yo amo. Te iba a preguntar justamente si no fueras cantante de folclore o de tango, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué música te gustaría interpretar? Bueno, me acabas de contestar. Sí, en realidad no, hoy si me preguntás elegiría la cumbia. Mirá, mirá, me gusta la cumbia colombiana, muchos los ritmos latinoamericanos, la plena, la plena me vuelve loca, la plena uruguaya, ¿viste? Esos géneros musicales, hoy, pero en ese momento, bueno, fue el pop, pero porque también era lo que en este disco. ¿Cómo? Hay algo de eso en este disco. Sí, en la prisionera, que es el tema último del disco. La prisionera en realidad es un taquirari, que está ahí como medio fusionado con la cumbia, con el cuero, y es un tema que si vos no le prestás atención a la letra, te lo ponés a bailar a full y meñás para abajo y todas esas cosas, pero en realidad es un tema que también tiene un mensaje que es el mensaje de la opresión de la mujer, la opresión y la revelación al final de la canción. Y bueno, justamente también con esta canción entra por los oídos muchas veces, el ritmo y lo pegadizo, pero después cuando la escuchás una, dos veces y cuatro y empezás a escuchar la música y la letra en conjunción, te das cuenta que hay un mensaje y bueno, y es interesante que eso suceda, de hecho es una de las, me pone contenta porque es una de las canciones que tiene como 300.000 escuchas en Spotify y digo, qué bueno que esta canción que tiene un mensaje muy copado para la mujer esté siendo escuchado. Has hecho varios duetos, has cantado con gente muy conocida de muchos renombres, yo te dijera para el próximo disco elegí la persona que vos quieras, si se murió la resucitamos, de eso no hay problema, flacheala para donde quieras para hacer un dueto. Raúl Carnota. Dios. Sí, lo amo con todo mi corazón. es el autor que escucho y me llena los ojos de lágrimas y que tengo una admiración no solo como compositor y autor sino como cantante, la manera de frasear de Carnota es un viaje de ida porque nada, cautivador. Y después, bueno, con muchos más, otro con quien me encantaría, me hubiese encantado grabar es con Rubén Juárez que es otra persona que cada vez que pongo el video de mi bandoneón y yo, más allá que todo lo que hizo fue excelente y escucho todo lo que hizo, pongo mi bandoneón y yo en encuentro en el estudio y no puedo parar de llorar y lo hago tres veces seguidas y lloro las tres veces seguidas y digo qué artista, ¿no? Porque para que eso suceda tenés que tener un ángel muy grande y de los que siguen estando en esta tierra y me parece un eximio cantante tremendo es Abel, Abel Pintos me parece un bestia, no puede cantar lo que canta y también es de esos artistas que yo he tenido también la posibilidad de escuchar en vivo y de conocer en persona y también mucho ángel y muy buena onda, entonces me gusta más lo que sean como artistas compartir también con gente genuina, con gente copada, ¿viste? Porque ¿de qué me sirve grabar con una persona súper mala leche? ¿viste? Que sienta que va a grabar con vos a hacer un dueto por compromiso a ver si le das una mano a la piba. Sí, sí, lo pido la discográfica, chicos, a ver, vamos a hacer esto rápido. Claro, sí, un trámite. Abel, es lo que vos decís, yo también tuve la suerte de poder entrevistarlo alguna vez y la verdad que la paz que transmite Abel no la encontré nunca más. Total. Incluso hasta te llama la atención decir, loco, no, no te puede estar transmitiendo tanta cantidad de buena energía a este muchacho. Es tremendo, mirá, yo tengo una anécdota que fue que es Katy Viqueira, que es su vocal coach y es amiga de la familia y de mi viejo, mi viejo trabajó un tiempo largo en la academia de canto de Katy. Bueno, nos invitó a ver el show de Abel y dijo, bueno, y después los vamos a invitar al camarín, así lo pueden saludar. Yo, bueno, nada, lo amo, imagínate, tenía el corazón a mil, tenía, sí, 13 años, ponele, 14. Bueno, así fue, bajamos al camarín, entramos, el chabón había dado un show de dos horas aproximadamente, la había roto toda y yo dije, este señor va a estar agotado, ¿viste? ¿Qué va a querer recibir gente? Bueno, había una cola bastante importante de personas para saludarlo y yo esperaba entrar, sacarme una foto y salir. Entramos y la paz de ese hombre y el amor y el abrazo y que te pregunte cómo estás, ¿viste? Y que te saque conversación donde quizás otros artistas que no hace falta nombrarlos, no da, te sacan ahí carpiendo, ¿viste? porque tienen un show largo y porque quieren ir a descansar y a tomarse un vino y salir, que yo soy artista solo y no me valgo del público. Así que bueno, nada, esa es la anécdota con Abel y me parece un increíble artista e increíble ser humano. Yo lo pude entrevistar cara a cara cuando presentó a Abel y entre los periodistas después empezó a colar gente, ¿viste? Como es esas cosas que se empiezan a divulgar dónde está, dónde no está y empezó a caer gente a por lo menos sacarse una foto, firmar algo y le trajeron hasta un charango para firmar y el chabón se terminó de hablar con nosotros, se paró y muchos periodistas querían la foto con el loco, lógicamente, él dijo aguárdame un segundo, formó una fila con todos los que se querían sacar una foto y firmar, que habían ido pura y especialmente para eso, firmó todo, terminó y dijo ¿alguien más quiere una foto, un autógrafo o algo? No, perfecto, no se había que ir atendiendo la prensa, se paró, nos firmó a nosotros, sacó fotos con todo, terminó dijo muchísimas gracias por haber venido por su tiempo, sigo con televisión, capaz de ese muchacho yo creo que vino a las nueve de la mañana y se fue a las doce de la noche con la misma energía y dije yo no puedo creer un tipo así. tremendo, tremendo, increíble. Te meto, y no tanto, ya está, ¿no? Ya casi termina, gracias a Dios, en este quilombo que fue llamado 2020, este, con esta porquería de pandemia que tenemos encima, ¿cómo lo venís llevando? ¿Cómo la transitaste? ¿Cuántos ataques de locura te agarraste? y demás. Bien, qué sé yo, la locura en el encierro es inevitable y al mismo tiempo la locura y todo lo que se te pueda cruzar en la cabeza se termina cuando salís a comprar al chino de la esquina y ves una familia durmiendo en la calle. Entonces ahí se te va la locura porque te das cuenta que no podés estar haciéndote la boluda el boludo flasheando boludeces adentro de tu casa, ¿viste? No dándote cuenta que tenés un techo, que tenés morfi, que podés salir a comprar, que tenés, aunque sea las necesidades básicas que necesita tener una persona para poder vivir. Entonces estuve así esta cuarentena, ¿viste? Como muy muy amargada por ver cómo cada vez en la calle hay más gente, hay más familias viviendo, hay más niños y por otro lado también pensando mucho en la situación de muchas mujeres que les ha tocado durante un montón de meses quedarse encerradas en su casa conviviendo con un agresor. Y eso también lo pienso mucho, y me duele, me duele que que yo veo una quietud, ¿viste? En el Estado, hay un ministerio y no hace nada ni el ministerio ni la ministra ni el presidente ni la vice y no lo hace ni este gobierno, no lo hizo el anterior, no lo hizo el anterior, o sea, no lo hace nadie. entonces creo que esta cuarentena volviendo, por lo menos a mí y a una gran mayoría de mi entorno cercano ha movilizado mucho, entonces yo espero, realmente espero que esta movilización del encierro para los que estuvimos encerrados sirva para generar una sociedad más empática, que haya más empatía entre nosotros y que cada uno deje de mirarse el pupo, porque pasa mucho, yo creo que Argentina es un país increíble y que es un país egocéntrico también, y más allá de los Estados como hablábamos hace un rato, creo que también tiene que ver con nosotros, como personas individuales en una sociedad, así que bueno, nada, eso. Bien, me sacaste un montón de palabras de la boca, perfecto. No, para ir cerrando preguntarte cómo te ves a fin de año. A fin de año nada, tomando sidra en Navidad. Y bailando, como te veo ahí en las historias a veces bailando. Sí, total, no, incierto, qué sé yo, viste esta situación también no sabés, mucho, qué vas a hacer. Así que me veo produciendo, me veo haciendo música, me veo esperando a que todo se normalice y poniéndole la mejor onda. Ahora, a fines de noviembre, principios de diciembre, sale un videoclip de coraje del tema Si te vas, que creo que es el tema número dos en el disco. Este tema básicamente es fiesta, no tiene un mensaje social, tiene un mensaje ahí de amor y de fiesta. Y hicimos un video con esta canción porque la gente la canta mucho también y es un video de la hostia con un equipo muy grande, son 10 bailarines, es una coreógrafa, es un actor, son equipos de cámaras, luces, productores y bueno, ahí todo a pulmón, la verdad, todo yo como artista independiente, no tengo ninguna compañía atrás que me ayude con la cuestión de cranear el video o con la cuestión económica, así que un gran esfuerzo que bueno, espero ahí que la gente lo pueda disfrutar cuando salga, así que también fin de año celebrando ese lanzamiento. ¿Bailás en el video o también estás en la coreografía o...? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Bailo, bailo también. Se ve divertida me parece, por lo poco que he chusmeado así que ha subido algo, se espera. Sí, 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 de una. Suponiendo, suponiendo, ¿no? Porque otra cosa más que una suposición no se puede hacer para el 2021 que todo esto mejore y que se empiece a volver a la modalidad que se pueda de la normalidad y que se puedan volver a los shows en vivo, ¿tenemos alguna gira programada, algo ya pensado, algo que se puede retomar o demás, o hay que esperar? Mirá, ojalá se pueda retomar todos los viajes que íbamos a tener en este 2020, que había muchos viajes, y ojalá se puedan sumar más, pero en definitiva, ojalá primero llegue una vacuna, una vacuna que sea eficiente y que nos saque a todos de esta locura que se está viviendo, que también está pegando tremendamente a lo económico para todos, y imagínate periodistas, músicos, gente que vive del arte, está muy, muy difícil. Tremendo, está muy, muy, muy difícil el ser. Ni hablar si sos independiente, ni hablar. Vos lo sabrás, lo sabrás. Para terminar, antes de agradecerte, te invito a que invites a la gente a que escuche coraje y a que esté atenta a la salida de este nuevo video. Así que todo este espacio es tuyo. Gracias, Nico. Bueno, para los que estuvieron en la entrevista, para los que están, y si se suma alguien más, pueden escuchar Coraje en todas las plataformas digitales. Es un disco de un artista independiente con tremendos músicos, con un mensaje, así que siempre es hermosamente bienvenido un click sobre el disco, sobre una canción. Así que bueno, buscando como Rocío Araujo Coraje pueden ahí encontrar el disco y agradecerte a vos, Nico, por este espacio, por la difusión, por la buena onda y bueno, sos un crack, me sentí súper cómoda. Bueno, me alegro, la verdad que el placer fue mío, ojalá que sea la primera de muchas y que la próxima por lo menos la próxima sea cara a cara disfrutando de buena música del aire libre y que podamos charlar mejor que lo que los puede hacer la virtualidad. Un placer para mí poder entrevistarte, mucho éxito, tenés un futuro de la hostia, nena, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico, placerazo, besotes. Un beso. Chau, chau.